Nos hemos acostumbrado a ser escépticos con los traileres de algunos videojuegos. Mejor dicho, las compañías nos han acostumbrado a ello. Demasiadas decepciones, muchas mentiras, ciertas confusiones intencionadas, a veces porque los gráficos son demasiado buenos para creerlos, otras porque las acciones que es capaz de realizar el protagonista son demasiado complejas o espectaculares como para que sean viables de realizar con los botones de un mando. Pero sin embargo, no es el caso de Phantom Blade Zero, la aventura de acción del estudio chino S-Game. Hablamos de una aventura de acción porque, aunque por los trailers pudiera parecer que estamos ante otro Souls-like, no es el caso. Sí, está centrado en los combates contra jefes finales. Hay un botón para curarse con pociones ilimitadas, puedes fijar a los enemigos y la cámara está colocada en una posición que recuerda este tipo de juegos. Pero apenas unos minutos probándolo nos bastan para comprobar que estamos ante algo más parecido a Ninja Gaiden e incluso Devil May Cry que a un RPG de acción. Hemos podido jugarlo en el Summer Game Fest con una demo para PlayStation 5 que duraba exactamente 12 minutos. Eso sí, es una demo densa, con tres jefes finales de dificultad creciente y con la suficiente intensidad para obligarnos a entender bien un sistema de combate que, como se veía en los vídeos, luce genial en la pantalla y es muy satisfactorio a los mandos. Aunque eso sí, la primera parte de la demo nos hizo preguntarnos de dónde venía todo el revuelo formado en los corrillos. Esa sección tras el tutorial nos ponía frente a un puñado de enemigos normales que en ningún momento suponían ningún reto, que tenían patrones de ataque muy trillados y que caían tras un par de espadazos. El nivel lineal tampoco era un alarde de buen diseño, aunque un representante de S-Gain nos explicó que la ausencia de caminos alternativos se debía a que se trata de una demo. Las paredes por las que correr y las escaleras por las que trepar llevarán a algún sitio en la versión final. Este primer sabor agridulce cambió completamente cuando nos enfrentamos al primer jefe, que comparado con los dos siguientes, en perspectiva, es hasta sencillo. Fue ese enemigo humano el que nos obligó a ser conscientes de las herramientas a nuestra disposición. Tenemos dos armas equipadas entre las que podemos cambiar para continuar los combos, pero para volver al arma anterior tenemos que esperar un poco. Tenemos otros dos artefactos secundarios entre los que cambiar, como un arco o una cabeza de león que lanza fuego. Podemos bloquear y esquivar, por supuesto, pero sobre todo podemos desviar. Y ojo que aunque no estamos ante ese desvío contundente de Sekiro, sí que es muy satisfactorio. La clave está en lo que ocurre al aceptar los desvíos y las esquivas en el momento justo. Automáticamente se reproducen esas acrobacias y espadazos interminables que ya habéis visto en los gameplay o que estáis viendo ahora en pantalla. Es decir, los desvíos y las esquivas son un ataque en sí mismo, el arma más poderosa de nuestro inventario. Los jefes finales tienen movimientos que solo se pueden desviar y otros que solo se pueden esquivar, y son extremadamente agresivos, tanto con sus desplazamientos como con sus cortes e impactos. Todo esto en conjunto consigue que cada una de estas batallas sea espectacular, frenética y estaciante. Se percibe como una carrera contra reloj para llenar la barra que deja aturdida al oponente lo más rápidamente posible porque un ritmo así no se puede aguantar en un enfrentamiento muy extenso, incluso aunque no sea especialmente difícil. Aunque sí es cierto que el juego tiene dejes de Souls muy evidentes, se ve en detalles como la colocación de los enemigos normales por los escenarios, que estamos ante un título que tiene más de hack and slash que de Souls-like. También lo vemos con ciertos movimientos de los jefes. El último de la demo, un tipo que parece salido de Blasphemous, es imposible que no te pille por sorpresa de primeras, con tu cabeza volando cual corcho de champán. También se pueden trazar paralelismos estéticos. S-Gain define su juego como una aventura Kung Fu Punk con elementos de steampunk, de cine, de artes marciales y de fantasía oscura. Y sí, se ve algo de todo esto si te fijas, pero lo que más se aprecia es la oscuridad decadente y lo grotesco popularizado por los juegos de From Software. Es decir, le falta quizás al juego un poquito de personalidad. La excepción está en las animaciones, claro. En el juego ha participado el coreógrafo de peleas cinematográficas Kenji Tanigaki, al que hemos visto en películas como Flashpoint o Kenshin, el guerrero samurai. Y esto se nota. En lo técnico, es uno de esos títulos que luce mucho mejor en movimiento que en imágenes estáticas, sobre todo por la gran cantidad de efectos atmosféricos y de partículas que están casi siempre presentes, y por una iluminación tenebrosa muy lograda y unos modelados muy detallados y barrocos. Quizás incluso demasiado, llegando a veces al punto de dificultar la lectura de lo que está ocurriendo en el juego, de por qué camino hay que ir o por dónde viene el espadazo del enemigo. Se trata de pequeños problemas para un título que está en desarrollo, y que por la soledad que demuestra en esta demo muy preliminar, parece mentira que solo lleve en desarrollo dos años. En apenas 12 minutos, Phantom Blade Zero nos ha quitado de encima los prejuicios que podíamos tener con este título con sus primeras imágenes. Quizás también lo haga con muchos más jugadores, pues la demo va a dar la vuelta al mundo, parando en el China Joy, la Gamescom y el Tokoyen Show, y desde S-Game dicen que son conscientes de que los usuarios quieren tenerla en PlayStation Store. Ya lo veremos, aunque para el estreno en PlayStation 5 y PC aún falta bastante.